shalom urah ha tal midim y tal mido de la torah y estamos aquí pues compartiendo una parte pequeñito una reflexión pretende ser una pequeña perlita dentro de ese collar de perlas que el eterno te puede dar si tú si yo si cualquiera de nosotros nos disponemos para estudiar su santa y bendita torah amados estamos viviendo tiempos finales tenemos que pedirle mucha sabiduría al eterno tenemos que llenarnos mucho de emuná y sabemos que emuná fe es saber que todo proviene y todo depende de él y precisamente dentro de nuestras plegarias dentro de nuestras tefilot nuestras oraciones debe estar la constante de pedirle que nos ayude a acercarnos a él y hacer tanto la parte espiritual como la parte física es un equilibrio el eterno desea ver nuestra disposición y nuestro esfuerzo no es solamente orar a cada dos barujo tú eres el creador de todas las cosas tú lo supervisas lo diriges todo así que por favor lo que quieras que haga hazlo y quedarse sentados no hay que batallar contra el sueño hay que batallar contra la pereza que batallar contra las cosas cotidianas pero eso es lo que desea ver el eterno de nosotros le pidamos su ayuda esperemos y confiemos en él pero también que nos dispongamos que bueno que nos dispongamos y saquemos tiempo tanto para lo espiritual como para lo físico como para lo material amados entonces el tiempo se ha acabado estamos viviendo tiempo extra segundos extras y tenemos que aprovecharlos lo mejor posible parte del propósito de este canal como me ha dicho el eterno es tratar de ser lo más transparente posible con ustedes para que ustedes puedan ver que el propósito del eterno es con humanos y es para humanos y que su voluntad y su deseo es apto para humanos que quiero decir con esto disculpen quiero decir con esto de que en ningún momento ninguna de las misbot que el eterno en su Torah nos ordene va a estar diseñada para que solamente un ángel un malaj alguien sobrenatural la pueda cumplir que es como lo que doctrinas tradicionales enseñan o lo que habías aprendido o te habían enseñado nadie puede cumplir los mandamientos de Elohim por eso fue quien envió al Mashiach para que los cumpla por ti cree en Yeshua y ya tú cumpliste toda la Torah no cuando leemos una y otra vez y otra vez y otra vez la Torah de tapa a tapa en su ciclo anual nos damos cuenta que es posible es posible obedecer pero debemos poner de nuestra parte debemos poner de nuestra parte estuve comiendo almendras y siempre que como almendras me pasa esto regalame un segundo voy a tomar un poco de agua así que amados tenemos que esforzarnos por tener un equilibrio hemos sacado videos donde ustedes han visto que estamos enterrando agua hemos sacado videos donde les hemos mostrado que estamos en la calle pegando pegatinas hemos sacado videos donde hemos mostrado que estamos en el desierto buscando los lugares en la sinagoga rezando tenemos que ser equilibrados trabajar en esos tres aspectos hay que hacer deporte amados hay que cuidar el organismo cuidar el cuerpo hay que preparar refugio hay que comprar una mochila hay que comprar alimentos pero también es importante que pongamos mucha atención en el estudio de la Torah estos videos tienen como propósito motivarlos a que estudien Torah saquen tiempo precisamente lo estoy haciendo participativo con mi esposa para que ustedes se motiven a estudiar en pareja libro de Bereshit varón y hembra los creo a su imagen los creo el eterno desea que nosotros seamos una unidad una unidad así como él y su hijo trabajan en esa unidad así como ellos desean trabajar en unidad dentro de nosotros en nuestro corazón nos han dado una ayuda una ayuda contraria una ayuda que nos confronta una ayuda que es hace la función como un espejo mostrarnos aquellas cosas que podemos mejorar pero mostrarnos también aquellas cosas que tenemos que corregir tenemos que aprender a alimentarnos qué triste una pareja que dicen amarse y uno desayuna en la cocina y el otro desayuna en el comedor y déjenme decirles por experiencia propia se los digo sucede mucho y yo creo que tengo la autoridad para decírselos porque cuando tú ya has pasado por un matrimonio y y has fallado conoces los errores entonces amados a nosotros como hombres de Torah no nos sirve mucho decir hoy tengo mucho conocimiento cuando tu esposa está muriendo de hambre espiritual cuando tus hijos están muriendo de hambre espiritual es difícil estudiar Torah con los hijos es difícil estudiar Torah con la esposa los sabios del pueblo enseñan que no se debe hacer que no es lo más sabio pero tenemos que ir a lo que la Torah y a lo que el Mashiach nos enseña y saber que si somos un solo cuerpo tú no puedes que la mitad de tu cuerpo esté desayunando en la cocina y la otra mitad en el comedor separados porque esto va a causar una diferencia va a causar una una diferencia espiritual entre los dos va a causar muchas veces anemia espiritual en 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 la pareja de que nos sirve a nosotros que ganemos el mundo entero si perdemos a la persona que el eterno dio como compañera así que los motivo para que mujeres hombres parejas esposos estudien juntamente cuando unos hijos ven que papá y mamá estudian Torah juntos que pueden estar en Shalom juntos ellos van a seguir ese ejemplo porque la mejor forma de enseñar a los hijos la mejor forma aún de enseñar a cualquier persona a los de afuera es con el ejemplo las palabras las palabras se las lleva el viento pero el ejemplo el ejemplo es el que queda por eso conocedores y eruditos en el tema enseñan que el 70% de lo que aprende una persona lo aprende por el ejemplo el 30% por la teoría que recibe así que demos ejemplo importante estudiemos estudiemos estamos en la parasha del libro de Génesis y quiero tocar un tema un tema que se encuentra en el capítulo 16 1 y que mi amada esposa pues nos va a leer acá dice así Sarai mujer de Abraham no le daba hijos y tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar entonces Sarai le dijo a Abraham y aquí que el eterno me ha impedido tener hijos te ruego pues que te allegues a mi sierva y quizá yo pueda así lograr hijos y Abraham obedeció la palabra de Sarai y Abraham obedeció a la palabra de Sarai vemos dos situaciones que si nosotros queremos amados nosotros podemos sacarle una gran enseñanza para aplicarla a nuestras vidas hoy en día eso de pronto es lo que el eterno me lleva a compartir con ustedes y es que de que nos sirve a nosotros primeramente gracias amor por apoyarnos y participar leyendo esa parte de que nos sirve a nosotros tener mucho conocimiento de Torá y saber de cualquier cantidad de temas y meternos en temas esotéricos y todo si de todo eso nos sacamos al cuando sea una cosa que podamos aplicar en el día de hoy en nuestras vidas con nuestro prójimo y con nosotros mismos que sea de bendición que lleve como propósito amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y lo hay por sobre todas las cosas ese debe ser el propósito de todo lo que aprendamos cualquier cosa que aprendamos que no nos sirva para aplicarlo para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y lo hay sobre todas las cosas pues realmente va a ser adorno intelectual que va a estar en nuestras mentes y que simplemente nos va a engordar espiritualmente y nos va a llenar de orgullo conocimiento 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 pero en la práctica ceros entonces de aquí podemos sacar una gran enseñanza porque nos damos cuenta que muchas veces nos pasa eso le decimos creer en el eterno creer en el eterno y nosotros tenemos que saber que nuestro llamado es a seguirlo a él él puede usar consejeros él puede usar siervos que levante él puede usar y la usa a tu esposa él puede usar y lo usa a tu esposo pero en últimas la voz a la cual debes escuchar y debes obedecer es la voz de el eterno porque él es el que al que hay que escuchar y es el énfasis que hacemos en este canal escucha la voz de Elohim a través de su Torah escucha la voz de Yeshua y síguelos a ellos yo puedo tener muy buenas intenciones pero está prohibido y hago una cuña voy a ver si les monto si 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 monto una publicidad todos los videos prohibido seguir la voz de el que habla en este video sigan al que en este video se les invita a seguir a Yeshua al Mesías al Elohim de la Torah porque hay veces caemos en ese error por eso cuando a ti te dan un consejo amado es que no sé si irme para Israel o no irme para Israel que me aconsejas tú yo te aconsejo que vayas y le preguntes al Elohim porque él es el único que te tiene la respuesta amado es que no sé si 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 dejarme crecer las peyot o no dejarme crecer las peyot que me dices tú yo te digo ve y hazlo que el eterno te diga búscalo que me voy a divorciar no me voy a divorciar no 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 por favor no te divorcies por el consejo de un hombre no te cases por el consejo de un hombre ve a Elohim porque él es el único al cual tenemos que seguir y a él es al que tenemos que escuchar y aquí es donde tomamos dos apartes del libro de Bereshit muy buenos que aparecen precisamente al comienzo del estudio de la Torah que es Adonia Java que es la forma de decirlo en hebreo de Eva y Adon Adam su señor esposo Adonia Sara o Sarai en este momento y Adon Abraham los vemos como representantes de la humanidad como el núcleo que el eterno creó porque el eterno creó la humanidad pensándolos de a dos pensándolos en pareja varón y hembra los creó y él siempre piensa en la humanidad para funcionar así en pareja en unidades de a dos y si nosotros aprendemos de la historia de estos dos personajes aprendemos que de los dos podemos sacar una gran lección y la gran lección es no escuchar una voz extraña diferente a la de nuestro creador podemos pedir consejos a gente de Torah y podemos tener en cuenta los consejos pero en última no podemos hacer como dijo muy olímpicamente aquí en Abraham cuando llega y dice y Abraham obedeció la palabra de Sarai por algo quedó estipulado de esa forma hubiera podido quedar escrito y Abraham le hizo caso a su esposa y Abraham obedeció a Sarai pero por eso queda ahí implícito y Abraham obedeció la palabra de Sarai wow ahí queda queda como en mayúscula para que entendamos el error en el cual cayó él y retomo lo que yo les comparto a ustedes el eterno permitió que todo esto quedara escrito precisamente para que aprendiéramos de los errores que ellos cometieron y aprendiéramos de los aciertos que ellos cometieron para eso están estas historias estas historias están no para que las critiquemos no para que esto sino para que aprendamos aprendamos las cosas buenas y las imitemos y aprendamos de los errores y no los cometamos entonces vamos a mirar un poquito qué fue lo que pasó primero tomemos la primera pareja Adán y Eva ¿a quién tenía que escuchar Eva? ¿a quién tenía que escuchar? a Elohim a Elohim ninguna otra voz tenía que escuchar solamente a Elohim ¿a quién tenía que escuchar? Adán a Elohim ninguna otra voz tenía que escuchar pero ¿qué pasa? Java se pone a escuchar a una serpiente ella que debió haberle dicho a la serpiente debió haberle dicho mira primero que todo las serpientes no hablan entonces yo no tengo nada que estar haciendo hablando contigo y segundo no me interesa lo que tú creas que dijo Elohim a mí me interesa es lo que dijo Elohim ¿y qué pasó con Adán? lo mismo Adán no debió haber escuchado la invitación de Eva a desobedecer a infringir el mandamiento que le había dado el eterno no debió haber escuchado a su esposa en ese momento entonces lo mismo aquí va una gran enseñanza para los hombres y para las mujeres nosotros tenemos que tener cuidado mujeres ustedes tienen que ser muy sabias porque ustedes son atalayas para nosotros el eterno tiene una comunicación especial no sé cómo explicarlo pero usted les muestra cosas que a nosotros no y nosotros aprendemos a tener confianza en ustedes 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 son como los lazarillos que guían el lazarillo guía al ciego o al que no ve bien pero atención mucho cuidado porque si ustedes no andan conforme a la Torah no están conectadas con la voz de Elohim y ustedes llegan a escuchar una voz extraña llegan a escuchar la voz de la serpiente oy baboy como se dice aquí en hebreo eso significa eso significa ay yay uy 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 problema problema porque ustedes pueden hacer que aquel que está allí como punta de lanza se desvíe se desvíe y ese puede ser un problema no solamente para él sino que mete en problema se mete en problema al hombre mete en problema a la mujer y mete en problema a toda la familia y como el caso de nuestro patriarca de nuestro aboteino habrá las consecuencias no solamente las vive él sino que las vive todos sus descendientes y hasta el día de hoy estamos viviendo esa consecuencia estamos viviendo esa consecuencia porque tuvo a Ismael con Agar y los descendientes de Ismael son nuestros hermosos familiares con los cuales hasta el día de hoy somos pulidos que bonito y hombres nosotros tenemos que aprender a tener discernimiento 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 la mujer es como un copiloto el hombre es el piloto los dos son como capitanes del avión los dos son pilotos a los dos se les dice piloto pero cada uno tiene una función diferente y tú tienes que saber que el piloto tiene que confiar en el copiloto hasta un límite ¿cuál es el límite? hasta el límite en que él te dé una orden absurda ¿qué pasa si yo soy copiloto y le pregunto a mi copilota podemos aterrizar y estamos volando por encima del mar y ella de pronto está enojada y dice ah si quiere pues aterrice ah bueno no yo soy tan obediente que aterrizo y estrello y nos matamos los dos y matamos a la tripulación cuidado porque eso pasa aún en los hogares cuidado con lo que sale de nuestra boca cuidado mujeres porque eso se da mucho en los hogares ah si no le gusta como cocino ah pues si quiere vaya y almuerce todos los días donde su mamá y cuando de pronto se van a dar cuenta plum ¿qué pasó? el esposo empezó a almorzar donde la mamá se daña la paz familiar el shalom bye empiezan los problemas empiezan se hiere ella se resiente el ta 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 en una de esas idas se almorzara donde la mamá estaba la prima esa bonita recién graduada de 25 años da 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 y pues ¿qué pasa? ¿qué pasa? y el hombre tan juicioso ¿qué hace aquí? no es que mi esposa me dijo ah si quiere pues entonces vaya váyase y me fui no no el hombre tiene que aprender a tener un criterio centrado en aquel al cual debe obedecer si tu esposa es tu apoyo tu esposa es tu compañera tu esposa es tu atalaya tu esposa es esa columna tu esposa es tu cobertura tu esposa es todo lo que quieras pero en el momento en que ella tenga un 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 momento de debilidad espiritual y te suelte un consejo o una orden descabellada que vaya contra la Torah o que te lleve a desobedecer algo que te dijo Elohim con mucho cariño y con mucho tacto y prudencia tienes que decirle bueno mi amor lo voy a pensar pero no vemos aquí a don Abraham que de una dijo y Abraham obedeció la palabra de Sarai y que hizo prun en el 4 y se allegó el agar quien dio a luz imaginemos esa escena y apliquémoslo al día de hoy imaginemos una pareja X la esposa está airada por algo el hombre es un hombre de Torah no pueden tener hijos le han clamado por años al Eterno por tener hijos en una reunión un hermano un aj inspirado por el Eterno les dijo no se preocupen que el Eterno les manda decir que les va a bendecir con un hijo están pasando por problemas matrimoniales y de pronto de pronto en una discusión ella le dice a él mejor dicho sabe que yo estoy cansada de esperar más bien consígase otra y vaya tenga ese hijo que tanto quiere porque yo no le puedo dar hijos y el esposo tan juicioso va y se consigue otra y le hace un niñito y uno le pregunta hermano la masita caja pero usted por qué hizo eso hermano por qué hiciste eso luego no que uno tiene que obedecerle a la esposa los consejos que le da el Eterno no que lo ingles habla a ellas proféticamente para que advertirle a uno no pues yo fui y le voy a decir no pues que obediencia tan tremenda y por qué no lo obedecemos a la esposa cuando ella dice mamor levántate ve a la sinagoga orar ve a la sinagoga rezar por qué no te vas a estudiar Torah ahí si no salimos siempre lo he mirado como eso y siempre me he hecho como esa imagen ese cuadro esa escena simpática de Sara diciéndole eso a Abraham y Abraham tan juicioso inmediatamente no le acabo de decir eso cuando ya él iba camino al cuarto de Agar entonces amados a quien tenemos nosotros que escuchar tengamos cuidado mujeres y también hombres tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca porque mira lo que le pasó a ella por decir ay pues porque no te allegas a mi a mi porque no te allegas a mi criada y mira todo el lío que produjo a sus descendientes mujeres antes de contestar o de aconsejar a priori a tu esposo para un momento y disierne si la voz que estás escuchando para aconsejarlo él es la serpiente o si es la voz del eterno y hombres antes de salir corriendo a hacer lo que tu esposa te aconsejó o lo que tu líder te aconsejó o lo que el hermanito x o y te aconsejó para un momento disierne a ver si el consejo que te están dando está acorde a con lo que Elohim te ha ordenado me acuerdo mucho de un consejo que le dio persona x a persona y un líder de una keila a un miembro de su keila estaban pasando dificultades económicas consiguió un trabajo pero le tocaba trabajar medio día en shabbat sabe que le dijo olímpicamente este miembro este dirigente de la keila le dijo no te preocupes amado aquí muchos trabajan medio día en shabbat y vienen al servicio de la tarde ese es un consejo que proviene en la boca del eterno que es de Torah este personaje le dijo que pena contigo pero me he dado cuenta por tus palabras que estoy en el lugar equivocado y salió de ese lugar entonces tengamos cuidado porque otro dice no me lo dijo mi líder es que él es mi rabino mesiánico y yo hago lo que él me dice va y va si desobedes es Torah no es su hogar el que se va a destruir es tu hogar no es su vida espiritual a la que se va a destruir eres tú entonces amados que voz vamos a escuchar que palabra vamos a obedecer y Abraham obedeció las palabras de Sarai y de ahí en adelante vemos todo lo que esto trajo como consecuencia que el eterno nos dé sabiduría hombres y mujeres varones y mujeres nos dé sabiduría para saber discernir y no escuchar la voz de la serpiente por eso sigamos las palabras de Torah y del Mashiach a nadie más a ningún hombre y demos consejos de palabras de Yeshua y de Torah por eso el mejor consejo que uno le puede dar a alguien es ve a la Torah ve y busca el rostro del Eterno lo que él te diga eso hace pero tengamos cuidado de no seguir voces extrañas desde Israel con amor besen Yeshua Hamashiach Amén VBen VBen 的 Gracias.